Buenos días con todos. Bienvenidos al webinar Diseño de Enlaces Punto a Punto de Alto Rendimiento. Mi nombre es Javier de la Cruz. Soy el Technical Manager para Perú de Cambio Networks. Iniciamos. No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan? Sí, Javier, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, a ver, vamos iniciando. Entonces, el día de hoy vamos a revisar muchas veces el tema de lo que son los enlaces punto a punto, que son los enlaces de Bathol, que es un punto muy importante al momento de hacer una implementación. Antes de la implementación tiene que haber el diseño. Es una recomendación muy importante. Entonces, resumen rápido nada más. Lo que vamos a ver el día de hoy es justamente esta parte de aquí, los Bathol, los enlaces punto a punto. El día de hoy voy a tratar más que todo lo que son enlaces punto a punto en banda no licenciada, que es lo que más se utiliza. Normalmente, también tenemos soluciones en banda licenciada. Tenemos clientes en mineras o operadores que requieren soluciones de banda licenciada, que también las ofrecemos. Nosotros en el portafolio tenemos soluciones punto a multipunto. Tenemos soluciones para IoT o soluciones industriales. Y también contamos con soluciones punto a multipunto para casos de cámaras IP, videovigilancia, todo lo que es, por ejemplo, soluciones de Wi-Fi, outdoor, ¿sí? Y todas nuestras soluciones se gestionan con Cine Maestro. Ustedes pueden tener Cine Maestro para poder realizar justamente la gestión de todos nuestros equipos, ¿no? Entonces, por aquí. Entonces, rápidamente, lo que hoy vamos a ver es esto, ¿no? Tenemos clientes, seguramente ustedes tienen clientes que tienen una sede principal y tienen sedes remotas. Y lo que buscan, pues, por lo general es entrelazar estas sedes remotas con la sede principal. Por temas de gestión, por temas de seguridad, por temas de ahorro del consumo, ¿no? Por temas de control también, ¿no? Y porque muchas veces estas empresas cuentan con un data center, ¿no? En la sede principal y gestionan todas las soluciones y tienen todos sus aplicativos ahí, ¿ya? Entonces, hay casos en donde vamos a aplicar un enlace punto a punto con antenas integradas, ¿no? Y hay casos en donde vamos a aplicar soluciones punto a punto con antenas, solución conectorizada, radio conectorizada. Entonces, tenemos radios integrados y conectorizados, dos tipos. ¿Cuál es la gran diferencia? El integrado para nuestras soluciones ya trae el radio más la antena, ¿no? Una antena de 23 dB. Distancias que pueden lograr 6, 7 kilómetros, ¿no? Aproximadamente, dependiendo mucho del cumplimiento del trópulo, la línea de vista. Ya vamos a ver un poco los criterios que se tienen que tener. Y en el conectorizado, es para soluciones de mayor distancia. Entonces, ¿por qué es conectorizado? Porque permite utilizar una antena externa. Esa antena externa, ustedes la van a elegir bajo diversos criterios, ¿no? Bueno, costos y modelos y marcas, hay de todo, ¿no? Yo, en mi experiencia, por todo lo que he visto, varios proyectos de estos de punto a punto, recomiendo antenas de acuerdo al escenario de implementación, si es una zona rural, suburbana o urbana. Y también, el performance de la antena, ¿sí? Hay antenas de toda calidad en el mercado. Van a encontrar... De todas las marcas. Y muchas veces van a encontrar una marca X, que les puede costar 200 dólares, 300 dólares, ¿no? Versus del mismo modelo, de las mismas características, 700, 800 dólares o 900 dólares. Y ustedes, pues, normalmente dicen, Oye, compro la barata, ¿antén de esa antena? Y eso es falso, totalmente falso, ¿no? Porque cuando ya las implementan en campo, empiezan los problemas con los clientes, ¿no? Yo he tenido varios clientes muy descontentos de un enlace por temas que el integrador compró una antena barata, ¿no? Y todo lo demás, y al final tuvo que emigrar a la otra antena que tenía más performance, ¿no? Entonces, la antena es muy importante, tanto como el radio en casos de punto a punto conectorizado. ¿Ok? Luego, soluciones punto-multipunto que pueden dar diferentes tipos de servicios, ¿no? IPTV, biovigilancia, datos, ¿no? Esto es complementar. Hoy día no vas a enfocar en los punto a punto. Entonces, para hablar de punto a punto hay que saber justamente que hay todo un proceso, ¿no? Y un proceso de estudio de campo. O sea, todo diseño, antes del diseño, está esta etapa, que es la más importante, ¿no? Es el estudio de campo, que significa que ustedes tienen que ir al sitio, verificar si es que línea y vista. ¿Y cómo verificar si es línea y vista? Que significa que desde tu punto a, donde tú estás, hacia el punto b, que tú quieres conectarte, quieres que esto esté totalmente despejado, o sea, no hay obstrucciones. Tú vas con una cámara y tomas fotos, ¿no? Puede que haya un edificio, entonces más o menos visitas el lugar y ves en qué distancia, ¿no? Y cuánta altura es la que tienen. Dices, a ver, ¿tiene tres pisos? Ah, ya, nueve metros, ¿no? Sabemos que cada piso hay tres metros. Luego también puede ver árboles, ¿no? Voy a tener que tomar una foto del árbol, hacer más o menos un cálculo de cuánta es la altura que tiene ese árbol, para poder agregar lo que se hace en el implaner, ¿no? O considerarlo, para ver si me va a generar un problema de obstrucción. Porque muchos de los enlaces también, yo he tenido clientes que han ido al sitio, solamente lo han hecho su diseño con Google Earth, porque muchos clientes hacen el diseño con Google Earth. Y ahí tienen un gran problema. Porque primero Google Earth no presenta un mapa adecuado. Es un mapa libre totalmente, ¿no? Ya les voy a mostrar que el implaner tiene un mapa con mejores características. Es un SRTM versión 2 que tiene justamente, ha hecho un pago sobre ese mapa. Entonces es un mapa que no presenta huecos, orificios al momento de hacer la planeación, ¿no? Luego de eso, hay que tomar coordenadas de cada sitio. No con un celular, con un GPS, ¿no? Un GPS Garmin, por ejemplo, puede ser, ¿no? Es muy importante tener un GPS, ¿no? Son herramientas que necesitamos para ese estudio de campo. ¿Qué más? Hay que hablar un poco con el cliente. Los planes de servicio, qué tipo de tropo necesita, qué tipo de solución va a pasar por el enlace, ¿no? Porque una cosa es lo que te dice el cliente, y otra cosa es lo que tú como técnico, ingeniero, justamente vas verificando y vas sacando cuenta. Oye, sí, ¿no? Yo he tenido clientes que me dicen, oye, necesito un enlace de 150 mínimo. Ya le digo, ¿qué va a pasar? Ah, voy a pasar una cámara IP. Un tráfico de una cámara. Pero el tráfico de una cámara no requiere tanto, ¿no? Lo requiere más o menos entre 5 o 10 megas, ¿no? Dependiendo del code que va a utilizar, ¿no? Entonces, ya no le exiges. Le digo, ¿solamente para cámara? Sí, para cámara. Ok. Entonces, ya vamos viendo un radio que cumpla con el enlace, pero... Y al momento de implementar, pues, cumpla con lo que se está requiriendo. Pero sin exceder, a veces, ¿no? Yo puedo colocarle un radio de mayores características, pero no necesariamente va a ser lo adecuado. Entonces, los costos se elevan y al final el cliente quizás no vaya con esa solución. Yo recomiendo mucho dimensionar primero, ¿sí? Entonces, hay que saber el tráfico agregado requerido. El agregado significa el uplink más el downlink, ¿no? Un radio tiene... Estos radios tienen dos tipos de tráfico, ¿no? El uplink y downlink. Por eso hay configuraciones de 30 a 70, 50 a 50, o 1 a 1, 2 a 1, dependiendo como ustedes quieran, ¿no? Entonces, todo eso depende mucho del tema del tráfico, ¿ok? Luego, hay que evaluar la infraestructura. Esto es muy importante también. Ustedes pueden colocar el equipo que tiene puerto de fibra óptica o que tiene giga y todo lo demás. Y abajo, ¿a qué se va a conectar? ¿A un switch? ¿Hay puertos en el switch? ¿Hay libres? ¿Hay bilans? ¿El puerto hace tranq? ¿Cómo va a ser? Eso hay que averiguar. Porque puede que no tenga un puerto en su switch. ¿Y qué hacemos? Tenemos que decirle al cliente, oye, ¿necesitas un switch para...? Te va a decir, ¿no? Sabes que yo pensé que ya esto estaba... No podemos asumir muchas cosas con el cliente. Así como pedimos pozo a tierra también, ¿no? Luego, viene el tema de interferencias, ¿no? Las interferencias son todo lo que va a generar que el radio, ¿no? El enlace, justamente, capte señales de otras fuentes, de otras radios, ¿no? Cercanas o lejanas, ¿sí? Y generen más interferencia. Genera una interferencia en nuestra comunicación. Y esto, ¿qué consecuencia tiene sobre el enlace? Las interferencias van a causar pérdidas, ¿no? Pérdidas, me refiero, degradación en el throughput. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que hay un parámetro que se llama el SNR. Que es la relación señala-ruido. Que debe tener un mínimo de 25, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí, si tienes más SNR, tienes mejor modulación. Si tienes mejor modulación, tienes mayor throughput, mayor velocidad de transmisión. ¿Qué es lo que buscamos, no? Entonces, ¿cómo mejoro eso? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, luego de tener toda esta información, las coordenadas de los sitios, ¿no? Las alturas. También hay que ver dónde vamos a colocar la torre, ¿no? Muchos dicen, ya, coloco una torre ventada. Y la empresa no tiene ni espacio para una torre ventada, ¿no? La estructura. Entonces, hay que tener, oye, voy a colocar más o menos, tengo que medir los espacios libres para ver dónde voy a colocar los vientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si coloco una torre de 30, ¿no? ¿Cuánto necesito yo de espacio, no? En la azotea. O si tiene, digamos, en el primer piso, tiene un área. No sé. Hay que ver todo ese detalle, ¿no? Luego de con toda esa información, nosotros vamos a diseñar con Lean Planner. Lean Planner es la herramienta de cambio de networks para lo que es punto a punto, multipunto, ¿no? Para toda esa evaluación. Entonces, yo recomiendo, yo recomiendo mucho que trabajen justamente estas soluciones, ¿no? Sus diseños con Lean Planner. Porque Lean Planner, primero, hay información de entrada, ¿no? La información de entrada es la frecuencia, ¿ok? Oye, voy a trabajar con 5.8. Muy bien. Lean Planner te va a dar toda la lista de equipos que trabajan con 5.8. Luego tú indicas el ancho de canal. También hay que trabajar el ancho de canal. Luego seleccionamos una antena, según sea el caso, ¿no? Vemos distancia, ¿no? Oye, veo ya, yo veo 8 kilómetros o 15. Ya tengo que trabajar con una antena de 2 o 3 pies, dependiendo el lugar. Y dependiendo cómo me estén dando los parámetros de margen, disponer a qué le voy a mostrar. Luego hay que ver la topología, ¿no? Hay una topología que va a tener resultado de los enlaces de la hora de una línea de vista, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Obtener una buena topología. Antes de estar definiendo todo, ¿no? Nosotros tenemos que obtener una topología. Pero imagínense que tenemos tres puntos, ¿ya? A, B y C. Y B y C deben comunicarse con A, porque A es la sede principal, ¿ok? Lo más adecuado sería que B se comunique con A y C se comunique con A. Pero pasa que B no tiene línea de vista, o sea, no se puede comunicar. Entonces, B se comunica hacia C y C se comunica hacia A. Pues ahí, eso es una topología. Pero al hacer eso, vamos a ver que el throughput del enlace va a cambiar en los diferentes tramos, ¿no? En el primer tramo de C, de B a C, imagínense que requiero 50 megas, ya, 50. Y C también requiere 50 megas. Entonces, el enlace de C hacia A ya no va a ser 50, va a ser 100 megas. Entonces, hay que cumplir todo eso. Entonces, todos esos detalles hay que revisarlos. Eso ya lo voy a... Al final, vamos a hacer las respuestas a las consultas, ¿sí? Ahorita vamos a continuar por acá, ¿ya? Pueden ir anotando sus consultas, no hay problema. Entonces, el throughput va por ahí, ¿no? El throughput es muy importante, es el resultado ya de todo esto, ¿no? De todo lo que tú has ingresado acá, te va del nivel de resección, es un resultado. El throughput, la disponibilidad, el margen. Y después que ya tienes todo y cumpliste, verificaron que se cumple todo, se saca la lista de materiales. Lean Planner tiene la opción para tener un bond, ¿no? Un bond que les va a permitir a ustedes realizar justamente, ¿no? Con una... Tener qué materiales yo necesito para este proyecto. Después hay una propuesta técnica que te puede dar Lean Planner y también un reporte de instalación, ¿ok? Que es muy importante ese reporte de instalación de Lean Planner, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La siguiente etapa que es la de instalación de la red PTP, ¿no? Entonces, en la instalación de la red PTP, ¿qué hacemos? Hacemos justamente la instalación, una configuración previa de todos los equipos, ¿sí? Normalmente cuando yo compro los radios, cuando ustedes le compran a DNT los radios, ¿qué es lo que va a pasar? A DNT se los envía y ustedes no llevan los radios de frente a campo, ¿no? Ya, toma, instálalo, llévalo a la sede tal y yo me quedo acá en la sede de acá, en la sede 1. Ustedes no pueden hacer eso. Lo primero que tienen que hacer es que en su laboratorio, ¿no? En su oficina, configuren esos radios. ¿Qué configuraciones? El canal, la frecuencia, ¿no? Las contracciones. Lo que tiene que lograrse al final es que los radios se enlacen, ¿sí? Tiene que haber un enlace. Pero si es un integrado, lo que tienen que hacer es bajarle la potencia al radio, ¿sí? A 3 dBs cada radio, ¿no? Separados para no valorar la sensibilidad de recepción del radio, ¿no? Pues imagínense que los ponen cara a cara en una mesa, en un escritorio. Está mal. Con toda la potencia alta, no, no puede ser. Se malogran esos radios. Si es un conectorizado, tienen que utilizar atenuadores. O, si tienen las antenas, conectan las antenas con sus cables, le bajan la potencia al radio. No tienen que estar enlazados, me refiero cara a cara los equipos, ¿no? Las antenas pueden hacerlo hacia diferentes lados. De hecho, que le va a llegar, ¿no? Y empiezan a confiar el radio y ya está. Pero no hagan el conectorizado que yo en mesa... No, lo que yo hago en mesa es más fácil, dicen, ¿no? Yo agarro el radio como tiene sus orificios, le doy vuelta a uno, enganchan las polarizaciones y lo configuro y ya está. No necesito ni antena ni antena. Claro, va a salir. Pero vas a mejorar el radio. Puede que lo quemes, ¿sí? Entonces, respecto a la sensibilidad. Entonces, no es recomendable hacer eso, ¿ok? Luego, tienen que actualizar los radios a la última versión de software. Eso es a la misma versión. O sea, tienen que estar con la misma versión de software estos dos radios, ¿ok? Luego, revisar reporte del Lean Planner. Esto de la versión de software, ustedes lo descargan de la página de Cambium, ¿ok? En la página de Cambium, ustedes pueden bajar la versión de software de los radios, ¿no? Entonces, ambos radios tienen que estar con la misma versión. Luego, el reporte de instalación, ¿para qué sirve? Ahí vamos a tener los valores de elevación y azimut, ¿sí? Esto es muy importante al momento de hacer una implementación, una instalación. Porque el diseño, se supone que ustedes lo hicieron colocando los radios a una altura, imagínense, ¿no? Colocó una altura de 35 y el otro a una altura de 41, ¿no? O sea, siempre que, si la torre, esto es muy importante, si la torre, ¿no? Pongamos el caso, ¿ya? Si la torre es de 30 metros, la torre, ustedes no pueden colocar el radio en la simulación en 30. O sea, ustedes tienen que colocarlo en 29, porque nunca se instala un radio, ¿no? A la altura máxima de la torre, ¿no? Siempre es dejando un metro, esa es una recomendación, ¿ok? Entonces, en simulación también tienen que hacerlo igual. ¿Para qué? Para que saque la elevación y el azimut adecuado, ¿no? Y cómo yo compruebo estos valores. Tengo que utilizar herramientas como brújula e inclinómetro. Eso me va a servir mucho para realizar esto. Y al final, en la instalación, ¿qué cosa hago? Verifico los parámetros de calidad. En el diseño dice que yo voy a obtener menos 46 dBm de RCCI de potencia de resección. Debería haber algo similar ahí, ¿no? Porque para eso justamente se elige una antena, un radio y todo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, así rápido nada más. Hay tres unidades que normalmente vamos a utilizar en RF. El decibelio, el dBm y el dBi. El decibelio nos va a dar dos valores. Ganancia o pérdida, ¿ok? Este es un poco para que ustedes interpreten los valores que te da el implaner. Todo está en dBs, dBms, dBis. Entonces, hay que saber cómo usarlo. Entonces, aquí, de la estación A a la estación B. Quiere comunicarse, pero está muy lejos. Coloca un repetidor, imagínense. Luego de eso, ¿no? Lo que va a suceder es que se atenúa la señal cuando viaja la señal desde un punto A de la estación A hacia el repetidor. Miren. Hay una atenuación. Esto se mide en decibelios. Es pérdida. Y cuando el repetidor reenvía la señal de aquí, miren, atenuada, ¿qué va a hacer? La amplifica. Para nuevamente, debido a la frecuencia y a la distancia que recorre la señal, se va atenuando. ¿Ok? Luego tenemos el dBm, que es potencia expresado en milivatios, pero de forma logarítmica. Acá este M es de milivatios. Seguramente por ahí han visto dBwax, que también hay. Pero en radio normalmente, en radio es punto a punto, multipunto, Wi-Fi, ¿no? Trabajamos con dBm más. No he visto ningún datasheet que trabaje con dBwax. dBwax más es para estaciones de televisión y todas esas cosas. Bueno. El dBm, ¿qué parámetros van a ver ustedes en dBm? La potencia del radio, ¿no? La interferencia está en dBm. La sensibilidad de recepción y el nivel de recepción. O sea, el RCCI, ¿sí? O la potencia de recepción, también lo conocen, ¿no? Y el dBi es la ganancia de la antena, ¿no? Con respecto a una isotrópica. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una antena y ahí está la ganancia. ¿Qué antena tiene más ganancia? La antena que tenga mayor concentración de energía en una dirección. Entonces, de todas esas antenas, la antena que tiene más ganancia siempre va a ser la directiva. Y la antena sectorial tiene menor ganancia. Oye, entonces, ¿qué? ¿La antena sectorial es tan buena como la directiva? No, lo que pasa es que la sectorial es especialmente para punto-multipunto. Porque voy a colocar aquí varios puntitos acá. Entonces, el patrón de radiación de la antena va a cubrir esas áreas donde se encuentran estos clientes y se van a enlazar con el radio que está acá. ¿Ok? Entonces, y mientras que la antena es acá directiva, su nombre es directiva. Entonces, lo utiliza para qué casos? Para punto-a-punto. ¿Y qué tipo de antena en punto-a-punto directiva hay? Hay antenas de dos pies, de cuatro pies, de seis pies, ¿no? ¿Está bien? Y vamos a ver que se utiliza dependiendo de muchos factores. De la distancia, ¿no? De que quiero mejorar la disponibilidad, de que quiero mejorar el nivel de resección, ¿no? Entonces, todo eso es dependiente. Entonces, hay antenas abiertas, ultra high performance, ultra high performance stream, ¿no? Que van a aplicarse también a un escenario, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el escenario en punto-a-punto, miren, ¿no? ¿Qué sucede? El radio transmisor, ¿no? Aquí está el radio, tiene una potencia de salida. Sale la potencia, va a pasar por un cable coaxial, ¿no? Y ese cable coaxial tiene una pérdida, una pérdida en la línea de transmisión. Pero hay una antena que le da una ganancia, ¿no? La antena no amplifica, sino lo que está haciendo es transmitir la señal con un patrón de radiación de acuerdo a su diseño, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, miren, va a recorrer la antena, se va degradando, degradando la señal, hasta que llegue a la otra antena, ¿no? La mejora por aquí, la amplifica, ¿no? Y luego, ¿no? Se demodula y aquí está la señal, ¿no? Llega hasta el cliente, ¿ok? Entonces, otros conceptos que vamos a necesitar para el inplaner. Ancho de canal, de 20 y 40 y 80. Por ejemplo, el de 20 MHz significa un carril, por ejemplo, ¿no? 40 MHz significan dos carriles. 80 MHz significan cuatro carriles, ¿no? ¿Y qué significa si tengo más carriles? Que cada auto, imagínense que es información, ¿no? Si tengo un canal de 20, pues imagínense, tengo esto de información. Ahora, si tengo uno de 80, tengo más información, cuatro veces, ¿no? Un cliente de frente a veces configura su radio en 80 MHz y eso está mal. No está bien eso de ahí. ¿Por qué va a tener más interferencia? Porque el espectro electromagnético, ¿qué es este ancho de canal? Imagínense que ustedes tienen cuadrados y cada cuadrado, ¿no? Tiene un espacio de 20 y 40 y 80. Entonces, si ustedes colocan un espacio de 80 en un espectro de 125, de 5.8 GHz o de 5.800 MHz, ¿no? O sea, 125 está para que podamos utilizarlo en un caso, ¿no? Y ustedes colocan un bloque de 80. Ustedes, nosotros no somos los únicos que estamos utilizando ese espectro, ¿no? Así que ahí empieza la interferencia. Quizás hay un canal de 40 y lo podemos utilizar y bien lo utilizamos, ¿no? Pero cuando se configura, inicialmente se trabaja con 20 MHz. Es la recomendación. Entonces, de acuerdo al ancho de canal, tenemos throughput, ¿no? Cuanto más ancho de canal, miren, va aumentando el throughput. Siempre se va a dar eso. ¿Ok? Esto es muy importante. A ver. Vamos a por aquí un poquito. A ver. Luego tenemos acá. Miren. ¿Cómo logramos? Muchos clientes me preguntan. Oye, ¿cómo se logra el máximo throughput de un radio? Se va a lograr obteniendo en el enlace la máxima modulación. ¿Y cómo logras una máxima modulación? Teniendo un buen valor de SNR mayor a 25 dB. Utilizando el máximo ancho de canal, miren, 45 MHz. Este es del radio, ¿no? Y, como consecuencia, voy a tener 452.2 Mbps, ¿no? Entonces, ¿qué es el máximo? Este radio, por ejemplo, su máximo es 450. Entonces, ahí está, miren. Entonces, lo que les contaba, ¿no? Hay radios integrados y conectorizados. ¿Conectorizados? Pues tiene esto, miren, ¿no? Estos conectores hacia afuera. Y pueden colocar antenas, ¿ok? Luego tenemos aquí, miren, un poco del espectro. Analizando el espectro, miren. Un ruido alto es menos 60. Ese es un ruido ya crítico, ¿no? Entonces, miren, este es el espectro. Entonces, acá esto está con ruido. Acá tiene ruido menos 70 y así va bajando, ¿no? Acá, menos ruido. Menos 90, pongámosle aquí de ruido, ¿no? Bajo ruido, entonces. Entonces, ¿qué ancho de canal me conviene colocar en esos enlaces? ¿45, 40, 20, 10 o uno de 5? Vamos a ver. Si coloco uno de 20 acá, ya estoy teniendo parte de interferencia acá. Entonces, no es recomendable. Voy a tener interferencias cada momento. Luego, tengo aquí, miren, 10 MHz, ¿no? Y, miren, acá sí no voy a tener mucho ruido. Menos 90 de ruido. Y acá se podrá. También. Puede ser o 10 o 40 MHz. No. O 10 o 40 MHz. De hecho, que si está esto libre, nos conviene uno de 40. Sin pensarlo dos veces, no vamos a 40 MHz. ¿No? Pero nosotros también tenemos una solución. El PTP-550E, por ejemplo, que hace channel bonding, ¿no? ¿Qué significa? Que el equipo tiene dos radios internamente, ¿no? Y puede combinar anchos de canal. ¿No? 20, puedo colocar en un radio el canal 1 con 20 MHz y el canal 2 con otros 20 MHz. Y lograr un tropo de 350. El equipo es el PTP-550E, el que tenemos hoy trabajando, ¿no? Entonces, miren. Entonces, de lo que tenía aquí, puedo utilizar un canal de 40 y un canal de 20 y otro de 40 MHz, ¿no? Y lograr justamente esto, miren. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Una combinación de 20 con 40 me va a dar 500 MHz. Entonces, mi enlace va a ser de 500 MHz. Ya no va a ser, digamos, de menos tropo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a lograr es, ¿qué hago con esto? Aprovechar los espacios que hay, ¿no? Para poder lograr mayor tropo. ¿Ok? ¿Qué es el RCCI? Bueno, es la señal que le llega al receptor. ¿No? Imagínense que este se quedó transmitiendo y está haciendo un enlace 1 a 1, ¿no? Aquí te ponen un enlace 1 a 1, un poquito para demarcar las distancias, ¿no? Cuanto más te alejas, más te cae. ¿Cómo compensas esto? Debido a la distancia. Compensas de acuerdo a la antena. Oye, ¿y a 30 kilómetros podrías mejorar esto? Sí. Le puedo colocar una antena de 3 pies o de 4 pies. Y esto va a llegar a menos 50, menos 47, dependiendo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a hacer. Entonces, las antenas las utilizamos para compensar el RCCI, ¿ok? Eso es justamente también. Y el RCCI, como consecuencia, mejoramos el margen y la disponibilidad. ¿Ok? El SNR es la relación señal-ruido, mi amigo. Entonces, aquí está. El SNR, normalmente, el SNR ya lo sacan en campo. Porque tiene que ver mucho con la interferencia que hay en el sitio. Sí, disculpen. Un poco, justamente, algo que le está diciendo, ¿no? La interferencia por aquí, por mi zona. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, lo que vamos a encontrar en un sitio, es interferencia. Nosotros lo conocen como piso-ruido, ¿no? Hay un piso de ruido. Entonces, si nosotros íbamos, miren, un nivel de resección de menos 70, y el piso de ruido es menos 95, mi SNR va a ser de 25. Y nada, resta aquí, ¿no? Que está bien. Pero miren, si el nivel de resección es menor, ¿no? Voy a tener menor SNR. Voy a modular menos. O sea, voy a tener una modulación mucho menor. Al tener una modulación menor, voy a tener una menor velocidad de transmisión. Entonces, ¿cómo logramos evitar esto? Utilizando un canal con menor interferencia. ¿Sí? Un canal con menor interferencia. Esto, este parámetro, se revisa más que todo al momento de implementar. Porque el ruido, se puede asumir un ruido, ¿ok? Para diseño podemos asumir un ruido. Pero nosotros hay que tener en cuenta que ruido siempre va a haber. Pero hay que ver las maneras de mitigar ese ruido. Una forma es con las antenas. Una forma es haciendo buen análisis de espectro, ¿no? Utilizando antenas de muy buen performance. ¿Ya? Esas son las formas. Por eso, el día de hoy estamos hablando de antenas de enlaces punto a punto de alto rendimiento. Justamente por eso. Porque tomamos en cuenta esos parámetros. Entonces, también tenemos estos casos, ¿no? Donde, miren, ¿no? Imaginando que esos son punto a punto. Así como está, es un multipunto. Pero quiero que vean el concepto. Entonces, si es un menos 80 en RCCI, no es tan bueno. Menos 70 irregular, por no decir muy bajo, ¿no? Menos 55 está mucho mejor, ¿no? Un RCCI. Menos 45, menos 40, menos 30. Ya es muy alto. Tanto así que le genera problemas en la sensibilidad de sección del equipo. ¿Qué es lo que se hace? Además, hay también un control automático de potencia que viene en los radios, ¿no? Que lo que hace es, en el máster, en el caso del punto a punto en el máster, se configura la potencia máxima de comunicación, ¿no? Y le dicen, no, tú no estás a comunicar con menos 45, tú con menos 55. Yo configuro este valor, este parámetro. Y ya está. Y eso mejora mucho los enlaces también, ¿no? ¿Está bien? Luego, tenemos esto también. Entonces, ¿qué resultados debo considerar, ¿no? Para un enlace, en este caso, para validar un enlace, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, esto parece. No se esté molestando. Entonces, la línea de vista, el nivel de resección, la capacidad de enlace, el margen de avanecimiento y la disponibilidad. Todo esto, ustedes lo van a validar en el link plana. Todos estos parámetros de acá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía, miren, aquí yo tengo sectores. Este es un AP sectorial y cada sector necesita 50 megas, ¿no? Entonces, 50 megas por aquí, ¿no? Y todos tienen que comunicarse hacia la sede principal, ¿no? Que está por acá. Entonces, los 50 megas, aquí en este enlace punto a punto, aquí necesita como mínimo 50 megas. Él también necesita 50 megas por acá, en este punto a punto. Pero, en este enlace de aquí, ya no requiere 50, sino requiere 150. Entonces, la topología, miren, esta es una topología. Nos va a permitir visualizar el throughput mínimo que vamos a requerir considerando la forma en que está yendo el enlace. Por ejemplo, acá 50, 50, acá hay 150. Y acá, este enlace de acá requiere 300 megas porque suma el throughput de él, ¿no? De la AP1, AP2 y AP3. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, de todos los APs que están acá. Entonces, son 150 más 150 son los 300 megas. Hay que ver en la topología del throughput. Y esto muchas veces los clientes no lo revisan en la topología. Piensan que ya están pasando su throughput de enlace aquí, del punto AP4, AP1. Pero no se acuerdan o no suman el tráfico de acá, de hacia atrás. Y ese es un problema. Y al final dice, oye, el enlace no está bien porque, mire, he puesto un radio de tal modelo. No, le digo, debiste colocar un radio de tal modelo con tal tipo de antena para asegurar el throughput de tanto. ¿Ok? Así es que se tiene que hacer un enlace. Entonces, esto, por eso la topología es muy importante. ¿Ok? ¿Qué más? La línea de vista. ¿Qué significa línea de vista? Significa que no hay obstrucciones en esta primera zona de Fresnel. Acá no hay obstrucciones. Acá. No hay obstrucciones. Línea de vista cercana. Un poco de obstrucción. Sin línea de vista. Nada, pues, ¿no? Obstrucción total. Esto no funciona bien. Esto no funciona bien. Esto es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Cómo logro línea de vista? Aumentando torre, pues, ¿no? Aumentando la altura en que está instalado el radio, ¿no? Para evitar las obstrucciones. ¿Ok? Entonces, el link planner, ¿qué les va a dar? Los cálculos punto a punto, multipuntos, los perfiles, las predicciones de velocidad, disponibilidad, nivel de recepción, la lista de materiales, ¿no? Y exportar los archivos en un entregable, ¿no? Entonces, miren, ven. Acá yo tengo el link planner. Un poquito ya para ir avanzando acá, ¿no? El link planner, lo que me va a dar es justamente esta información, ¿no? Me va a dar la banda de operación, ven. Luego de eso, me dice, ¿qué producto quieres? Ya, yo elegí el PTP 550 o 550E. ¿Y qué dice? Coloco la regulación. Por lo general, siempre le pongo ODER, ¿no? Para que me dé el código de, o si quieren, buscan de su país también. Y luego, el tipo enlace, ¿no? En el caso de este equipo, tiene el soporte de channel bonding. Entonces, es un 2 más 0, ¿no? Porque son dos radios trabajando al mismo tiempo. Entonces, es un 2 más 0. Entonces, para cada radio, se puede configurar un ancho de canal. De radio 1 y de canal de radio 2, ¿no? Y el ratio, ¿no? Cómo yo voy a distribuir el tráfico. Entonces, acá tengo un 50-50, un 30-70, dependiendo, ¿no? Y este es el perfil del enlace de radio, ¿no? Este es un perfil, este es el terreno. Esta es la primera zona de Fresner. Este es como un rebote que da y ya está. Y al final, ¿cómo evalúo los parámetros? Porque tengo un performance details que me permite ver la modulación, me permite ver el throughput agregado que estoy logrando en ese enlace, me permite ver el margen de avanecimiento, ¿ok? Y la disponibilidad, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que yo debo verificar, ¿ok? Entonces, esto ya les he comentado, este es el perfil, esta es la primera zona de Fresner, esta es la obstrucción, lo que está en verde, yo he agregado esta obstrucción en verde, ¿no? La podemos agregar, por eso les decía que tomen foto y coloquen la coordenada de la obstrucción, ¿no? Para poder lograr. Entonces, ¿cómo es Lean Planner? Lean Planner ustedes pueden agregar los enlaces de muchas formas. Esta es la primera forma, sitio por sitio, que es la más trabajosa. Imagínense que tiene, yo por ejemplo he trabajado casos en donde he tenido que hacer en un proyecto 500 enlaces de radio, sí, 500 enlaces de radio, ¿ya? Y pues eso, no le iba a hacer uno por uno, ahí sí, ya nos termina, ¿no? Se me va a los días ahí solamente ingresándolos en cada una de las coordenadas. Entonces, este es el primero, el básico, ¿no? Network Site. Cuando tú agregas en Lean Planner para punto a punto, se llaman Network Site, ¿ok? Entonces aquí le doy un nombre, una altura, y las coordenadas de latitud y longitud. Para nuestro caso Perú, nosotros nos encontramos en la latitud sur y la longitud oeste. Aquí es W y aquí debería ser S. Realmente que por defecto nos da eso, como es americano. Entonces, nos da justamente estos valores, le dan ok, y acá le dan la altura en donde se va a instalar. Como les conté, ¿no? Si el radio, si la torre tiene 30, mi radio debo colocarlo, máximo es 29, si se requieren. Oye, y si requiero solamente en 15 metros, en 15, ¿no? Para evitar justamente eso. He tenido casos de clientes que me dicen, oye, pero en mi caso está casi plano. Entonces yo puedo colocar una torre de 6 metros y ya está, ¿no? Y tengo mi enlace porque es plano el lugar. Es claro, es plano. Pero si tú colocas una antena, una torre muy baja, ¿qué va a pasar? Te genera mucha reflexión, porque el patrón de relación es que la onda sale así, un hilito y se comunica un hilito hasta allá, al otro lado. No, son varias ondas que salen de la antena y te va a generar reflexión, mucha reflexión, ¿no? Entonces ese es un problema, el tema de las reflexiones. Por eso se coloca una altura mínimo, mínimo. Así debería tener 12 metros de altura, mínimo, ¿sí? Entonces eso es algo, una recomendación que te tiene que tener en cuenta, ¿ok? Entonces esta es una forma. Les voy a enseñar otras formas mucho mejores que hay para hacer este enlace. Por eso ese es para optimizar los enlaces, ¿ya? Entonces cada vez que haya un enlace y esté bien, el color va a ser así, ¿sí? Que significa que existe línea de vista, ¿ok? En el Lean Planner sale este color, línea de vista. Y cuando no hay línea de vista o cercana, va a salir rojo. Entonces hay que cambiar, ¿qué cosa? ¿La línea de vista se correga con qué cosa? Altura. O cambiar de sitio, ¿no? O ya no voy a comunicar C con A, sino lo voy a comunicar C con B y de B hacia A, ¿no? Entonces es una forma de mejorar el tema de topología y lograr la línea de vista, ¿no? ¿Ok? O utilizar un repetidor. Esa es la tercera forma, ¿no? Entonces hay que alinear las antenas. La simple alineación debe ser, ¿no? Sobre los dos lóbulos principales, ¿no? Para eso hay que utilizar el reporte de instalación del Lean Planner. Por eso es muy importante hacer eso. Ustedes pueden configurar la trama de uplink y downlink. Lo que les conté, ¿no? 75, 25, 50, 50, 30. ¿Y en qué caso? ¿Cuándo tengo más downlink, no? Por ejemplo, más downlink cuando son clientes, por ejemplo, de tráfico de internet, los WIS, por ejemplo, ¿no? 75, 25 les da bien. 50, 50. Normalmente las empresas privadas, ¿no? Porque a veces tienen aplicaciones, ¿no? De ida y vuelta. 30, 70. ¿Quién necesita más uplink? Una videovigilancia. Las cámaras no están descargando. Lo que hace más es subir información, video, ¿no? Las imágenes, ¿no? Todo eso es subida. Entonces, mejor le doy más uplink. Por eso es muy importante conocer esto. Y esto lo tienen todos nuestros radios, ¿ok? Hay que ver el radio que utilizar, por lo general, para punto a punto. Por lo general, para distancias muy largas, ¿no? Estoy hablando de las distancias de 3, 5, 7 kilómetros, 15, 50, ¿no? Se recomienda utilizar radios con IP67. Que son para protección contra objetos y polvos y contra líquidos, ¿ok? Exactamente. En este caso, miren, el 7 es para protección contra la inversión durante un tiempo determinado. ¿Dónde? El líquido, justamente, ¿no? Hay que tener siempre todas nuestras herramientas, ¿no? Hay que verificar qué componentes vienen. Quizás por ahí puede haber algún problema, algún detalle, ¿no? Entonces, hay que siempre pre-armar los radios. También se puede hacer eso para hacer más rápido la instalación, ¿no? Aquí está con un inclinómetro. Miren, para ver el TIL. También el radio tiene acá un tipo para ver los grados, ¿no? De inclinación o elevación que puedas hacer, ¿no? Y el azimut, ¿qué se mide respecto al norte magnético, no? Miren, acá está, ¿no? Este es el norte magnético. Este es el norte magnético con la brújula lo utilizamos acá. Y el azimut, entonces, miren, B tiene que ver a... Utilizando justamente estos grados, aquí, ¿no? Más o menos, pongámosle 260 grados, por ahí, ¿no? Y el más o menos en casi 70, 75 grados, ¿no? Para ver a la estación B. Entonces, el azimut es muy importante para que no estén buscando dónde está, ¿no? No uno puede adivinar. Quizás visualmente un kilómetro o dos podríamos decir, mira, mira, está ahí el punto, ¿no? Pero ya si son un enlace de 15, 20 kilómetros, ya no, pues. Entonces, la mejor... Y toda esta información está en el documento del Implaner, ¿ok? En el reporte de instalación. Podemos ver, dependiendo del radio, hay parámetros, unos legs que nos indican funcionamientos, ¿no? Como está. Nosotros tenemos diferentes tipos de radio. Tenemos hoy en el mercado el Ford 300-25, ¿no? Que está basado en el 811 AC Way 2. Al igual que el PTP-550 y el PTP-550E. Como también tenemos soluciones propietarias. Como es el PTP-450E, ¿no? Y el 670. Propietario me refiero a que Cambium ha desarrollado el software. Y el software este, pues, permite buenas tasas de transmisión. Permite, digamos, otro tipo de funcionalidades como ancho de canales de 5, 10, 15, 20, 30, 45, ¿no? Maneja, por ejemplo, también, dependiendo de la solución, frames de 9600 bytes, ¿no? Para las mineras y empresas, si normalmente quieren una solución de alta, muy alta confiabilidad, normalmente le damos el PTP-670, ¿no? Que es un radio bastante, bastante requerido para este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, este equipo, por ejemplo, de 670, puede trabajar con línea de vista, línea de vista cercana y sin línea de vista cercana, ¿no? Que es la forma, ¿ok? Isabel, continuamos. Disculpen, temas de ruido nuevamente. Entonces, estamos por aquí con diferentes tipos de radio. Tenemos... Ahora, otro detalle importante, la antena, lo que les dije, ¿no? Hay antenas así abiertas. Hay antenas de ultra high performance y ultra high performance stream, por ejemplo, ¿no? Estas son los lugares donde no hay mucho ruido, bajo ruido, perdón, donde hay bajo ruido exactamente. Acá hay ruido medio y acá es donde hay ruido alto, ¿ok? Entonces, esto es muy importante considerar. Las antenas. Unas marcas buenas están Radio Wave, están LG Com, ¿no? Están también, hay una marca rusa, por ahí les puedo comentar, pero hay una línea de soluciones, ¿no? Que sí tienen un buen performance, por lo menos nosotros no las vendemos directamente, sino que son soluciones que van bien de la mano con nuestros equipos, ¿no? Entonces, hay soluciones, ¿no? Sin ruido. Entonces, aquí está, ¿no? Dependiendo de los DBI y de la... Y, digamos, los pies, van a encontrar diferentes antenas, ¿no? Que hay en el mercado. Entonces, dependiendo del radio, ¿no? Tienen que ver también el rango de operación de frecuencia, ¿sí? Si el radio está hasta 6.2, entonces tienen que comprar una antena. Si compran esto, no pueden comprar este modelo. Tenían que comprar uno con el rango extendido, que es a 6.4. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, hay diferentes antenas, con ruido medio y con ruido muy alto, ¿no? Entonces, se colocan antenas, justamente, estas protecciones, lo que tienen es acolchonamiento, justamente, para poder reducir el tema del ruido, ¿no? Este material es el radón que le ponen, justamente, a las antenas. Hay que utilizar cables, ¿no? O jumpers, perdón, de muy baja pérdida, con conectores SMA, N, MMSX, con bajo BSWR. Entonces, esos cables tienen que estar muy bien, porque muchas veces yo he tenido casos de clientes, no se han modificado, todavía en la antena bien, todo bien. Y le pregunto, ¿pero el cable, el jumper, están bien? ¿Los han verificado, has comprobado que tengan, es de fábrica, ustedes los han hecho? No, nosotros lo hemos hecho y están bien. Y ese bien, después, horas y horas y horas por configuración, alineación y todo eso, jumpers. O a veces, muchas veces, también, no solamente el jumper, sino también es el cable de red, el par trenzado que baja. También el par trenzado. O a veces, uno configuró una VLAN en el switch, ¿no? No es un puerto trans, sino, ¿no? Entonces, no está configurado todo eso. Ya, también problemas. Entonces, hay que ver todos esos problemas que pueden haber. Entonces, nosotros tenemos radios para 0, 250 kilómetros, en toda la frecuencia de operación. Hoy tenemos también radios en 60 GHz. Y en 80 GHz, ¿no? Disponidad es de 99.999%, o sea, bastante disponibilidad. Podemos operar en alturas, en lugares en alta mar, ¿no? En lugares con alto frío, este tipo de configuración. Entonces, yo hoy recomiendo mucho ese tema de los radios. Entonces, hay radios punto a punto integrados y conectorizados, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, radios como el Ford 200, el Ford 300-25, aunque ya estamos acá en el mercado Ford 200. El Ford 325, porque logra mayor throughput, buena modulación. Y es un 802-SY2, es una evolución. Aplicaciones, miren, videovigilancia, datos, ¿no? Para lo que son WIS. Tenemos switches también nosotros, switches con POE y sin POE, ¿no? Para ese tipo de aplicaciones. Muchas veces la recomendación es usar un surf suppressor, ¿no? Para poder justamente proteger todo lo que tenemos en nuestra cabina de telecomunicaciones, ¿no? Aplicaciones de Wi-Fi outdoor también tenemos, sobre todo para soluciones. Esto es un punto multipunto, pero también se puede hacer para un punto a punto, ¿ok? Con hotspot de Wi-Fi. Hoy en día nosotros tenemos una herramienta que es el Wi-Fi designer, que hace justamente todo este tipo de simulaciones, ¿no? Es totalmente libre. Estas son aplicaciones de Wi-Fi, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un equipo de Wi-Fi, ¿no? Oudor, que se conecta hacia una sede que tiene la solución de la sede de internet a través de lo que es enlaces punto a punto. Hoy en día tenemos otro radio, ¿no? Que está justamente en el 811 AX, que es el Ford 425, que es un equipo de 25 devices. 811 AX es totalmente hasta 1024 QM, ¿no? Es una solución bastante... que vamos a utilizar bastante en el mercado. Y en el caso de utilizar una antena conectorizada, podemos utilizar el Ford 400 C también, ¿no? Que soporta hasta lo que son módulos J-Pone, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos este escenario también de aplicación. Tenemos el Ford 425, que es un equipo punto a punto 811 AX. Nos da un giga hasta 1024 QM. Y tenemos un hotspot Wi-Fi, ¿no? Un Wi-Fi outdoor, que puede llegar hasta un kilómetro con el XV2T, que es nuestro último modelo en Wi-Fi, ¿no? Esto ya lo estamos aplicando ya justamente ya a fin de este mes. En este mes ya estamos con esa solución, ¿no? Podemos utilizar el Ford 400 C, ¿no? O el Ford 300 SM para colocar antenas de manera conectorizada, ¿no? Tenemos las soluciones PTP 450i y 670, se llaman a 300 y 450 megas, ¿no? Y, pues, estas son soluciones que tenemos de casos, ¿no? Este es un caso sin línea de vista del PTP 670, significa el 670 maneja sin línea de vista también un enlace. Y lo que quería ese cliente, por ejemplo, son 20 megas, ¿no? Mírenme, sin línea de vista. Entonces, ¿qué utilizó? Bueno, lo que utilizó es rebotes. No, antenas directivas, ¿no? Unas antenas directivas aquí en este enlace. Y logró justamente, con este enlace, miren, aquí está la prueba de este caso. Logró 58 megas. El cliente solamente quería 20 megas. Claro, con, miren, un ancho de canal de 15 megas, ¿no? No un ancho de canal muy alto, ¿no? Justamente para evitar interferencias y todo ello. Y, pues, 58 megas es bastante para un caso sin línea de vista, ¿no? Este es otro caso, miren, 670 con 37 kilómetros. Este equipo va hasta 450 megas, ¿se acuerdan? Miren, miren, logrando, miren, la modulación máxima en el máximo ancho de canal, no logró los 450, pero logró 430. ¿Pero a cuánto? A 37 kilómetros, ¿no? Ahí están los 37.1. Se hizo una simulación previa antes de hacer esto, ¿no? Aquí utilizaron unas antenas LG con de 34 dB, por ejemplo, para este enlace, ¿no? Tenemos el 550E que más estamos ahorita promocionando porque llega hasta la banda extendida a 6.2 gigas y nos da hasta 1.4 gigas también de velocidad de transmisión, ¿no? Tenemos casos del 550E, por ejemplo, aquí está, a 52 kilómetros, miren, ahí están los 51.7 kilómetros. El cliente quería 500 megas, ¿no? En un lugar donde aquí se utilizan las antenas NECPOINT, las NPX2, ¿no? Y, pues, se utilizó el PTP-550E y se utilizó el channel bonding, ¿no? Entonces, este es el escaneo, miren, del análisis de espectro con el radio. Miren, aquí vemos que hay varios radios alrededor con diferentes niveles de recesión que están justamente generando ruido. Aquí está la alineación que se hizo de los radios, ¿no? Y, por aquí, tenemos el resultado, ¿bien? 571 megas de los 500 que requería el cliente, ¿no? Justamente en la distancia de los requerida para este enlace, ¿no? Entonces, hay formas de trabajarla, ahí están, ¿no? Los 51.52 kilómetros, ¿no? Ahí están. Este es otro caso, miren, ¿no? Esta es una sede principal con sucursales, ¿no? Justamente aquí requerían 600 megas por enlace. Igual, miren, trabajaron en channel bonding. Aquí están, miren, 80 y 40 megahertz de channel bonding, ¿no? En diferentes frecuencias. Y aquí se obtuvo 682 megas, miren. ¿No? Ahí está. Este es con el PTP-550E. Esta es la forma de utilizar, miren, ¿se acuerdan que les dije las pruebas de los radios conectarizados? Así, miren, unos jumpers. Estos son los atenuadores. Y de esta manera se hizo justamente el enlace, la comunicación entre los radios, ¿no? Otra forma es colocando las antenas, ¿no? Y no se olviden bajar siempre la potencia. Bueno, señores, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Ah, bueno, esto es un poco para mostrarles cómo son los parámetros que normalmente vemos en radio, ¿no? Esto yo les recomiendo siempre realizar, sea en single channel o channel bonding, qué parámetros. Estos son para configuraciones previas, ¿no? Antes de instalar para tener claro el enlace que voy a tener. Cuando hago en mesa yo siempre hago esto. Coloco las IPs, los parámetros que le voy a colocar a cada radio para poder hacerle la configuración de cada uno de ellos. Entonces son recomendaciones que ya he venido dándoles en la línea, ¿no? Si tienen algún proyecto con nosotros, algunas fotos, videos de esos casos, se pueden comunicar conmigo. Podemos ver un entrenamiento en la solución de acuerdo al radio, ¿no? Justamente para este escenario. Y no olviden que el CN Maestro, pues, es la solución que administra todos nuestros equipos, desde manera cloud, por ejemplo, ¿no? Tenemos un community donde hay todas las consultas. Y si tienen alguna duda, me escriben en mi correo. El día de hoy les agradezco al equipo DNT, ¿no? Por este espacio. Y estamos aquí para poder apoyarlos en cualquier duda o consulta que tengan. Este es mi correo electrónico. Si necesitan algún detalle, si tienen casos ya trabajando con nosotros, comuníquenme. Me escriben también y yo les paso mi WhatsApp y podemos coordinar un entrenamiento para su equipo de trabajo. ¿Ok? Bueno, señores. A ver. Sí. Sí, mira. Tenemos algunas consultas. Bueno, ante todo, gracias por la charla. Ha sido bastante educativa, ilustrativa. La presentación bastante clara y didáctica. Asimismo, agradecer a los presentes quienes nos han alcanzado algunas consultas. Bueno, de hecho, también al chat interno me han alcanzado. Tengo de Augusto una consulta que nos indica a las zonas de lluvia, como en la selva, ¿qué modelos recomiendas? Yo ampliaría un poquito más esa pregunta. A las zonas de sierra a veces se tiene granizada, caída de granizo. Entonces, ¿qué nos podrías contar con tu experiencia respecto, Javier? Bueno, normalmente utilizamos, pueden ser soluciones como el PTP-450i, el PTP-670, antenas, justamente, dependiendo del lugar, si es que tiene un alto ruido, un bajo ruido. Normalmente son de ruido medio, normalmente se recomienda una ultra high performance, ¿no? Para este tipo de enlaces, un poquito también para protección de lluvia. Estos radios son de doble polarización, ¿no? Podría ser el 450i o el 670, ¿no? Habría que analizar también el tropo que requieren para ese enlace, ¿no? Si ahí lo consultan contigo, James, o te comparten, o nos comparten el enlace para saber exactamente qué equipo puede dar o calzar para ese caso, ¿ya? Sí, bueno, en lo particular, si me permites, Javier, mi recomendación para lugares así como lluvia o granizada, bueno, si aplicar por esos equipos estos que tienen Nimo 2x2, bueno, de todos los equipos de cambio. Pero tratar de configurarnos en la frecuencia más baja que puedan ser posible, ¿no? Tal vez extendernos a la banda de 6, un poquito como que vamos a comenzar a sufrir las degradaciones por el tema de granizado, de lluvia. Si lo configuramos en 4.9, en 5.1, 5.2, 5.4, podría ser que tengamos un poquito, o sea, no de pronto gran diferencia, pero el rendimiento va a ser un poquito mejor, un poquito mejor. Javier, tenemos otra consulta, nos dicen acá, para puntos de repetición con los equipos EMP y PTP 550, ¿se tiene que utilizar necesariamente un switch o se tiene que utilizar cable cruzado para transmitir la información? La recomendación es que se utilice un switch, o sea, si usa ese cable, lo que pasa es que con eso lo que va a hacer es llenar el buffer del radio, entonces la recomendación es que se utilice un switch, por eso yo recomiendo un switch. Perfecto, perfecto, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Hubert, nos consulta, dice, ¿se podría afirmar que el Force 100 o 200 y otros modelos en 5 GHz están desfasándose por el nivel de ruido creciente en nuestro medio? Por ende, los nuevos modelos buscan trabajar en espectros hostiles. Gracias. Bueno, ya esos equipos ya están desfasados, es más, todos los equipos ya que están en esa línea o hasta el feed de soporte ya se encuentran publicados en esa página web. Bueno, ahí tenemos ahí el ciclo de vida, hay un par dentro de lo que son soporte, ahí va a poder encontrar justamente ese detalle. Sí, exactamente. Tenemos la nueva línea, ¿no, Javier? La línea L, los Force 200L, Force 300L que de pronto... Son más económicos. Económicos y tienen mejor rendimiento ante interferencias. Claro que sí. Pero ante interferencias, definitivamente, todo lo que tú has explicado ahora respecto a los trabajos previos para poder seleccionar adecuadamente el canal de frecuencia es muy, muy importante. Y, bueno, solamente aplicar estos conceptos que Javier nos ha compartido. Tengo otra consulta que me hacen rápidamente. Me dicen, ¿por qué en el PTP 550 se tiene que utilizar cuatro supresores? Este, ¿y por qué en los Force FMP solo dos? No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, es la recomendación del fabricante. Puedes tener dos supresores, uno arriba y uno abajo, ¿no? Mucho depende, claro, las recomendaciones de fábrica es tener cada cierta distancia un supresor. Ahora, si tú colocas dos supresores, ¿va a funcionar la solución? Sí, va a funcionar totalmente. Pero todo depende también de las alturas que vas a colocar, ¿no? Funciona bien con una solución, un supresor en torre y otro supresor en la entrada del corte de telecomunicaciones. Es correcto. Perfecto, perfecto. Me dice que acá, bueno, el Force, no le saquen al Force, no le saquen al Force, bueno, acá el comentario de alguien, ¿no? Su opinión de, bueno, el Force 200, este, sobre el Force 200 y el Force 300, van comparando. En lo particular, Juan, este, tanto el Force 200 como el Force 300, este, son buenos equipos. El Force 300, bueno, por trabajar en el estándar AC, tiene mejor ancho de banda y, este, podemos alcanzar también, eh, digamos, throughputs, de, de, digamos, de, 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 de buena capacidad. 600 megas. Exactamente. Lo que pasa, la diferencia son justamente las modulaciones debido a los estándares. Uno es 800N, otro es 811 AC Wave 2 y, justamente, por ello, uno logra, digamos, 200 megas y el otro logra, logra hasta 600 megas, ¿no? Es, básicamente, ahí, las mejoras que se hacen, ¿no? Ahora, Javier, ¿tú crees que, este, el tema del, por ejemplo, las instalaciones de los equipos EMP en lugares con fuerte lluvia o granizada, podríamos, tal vez, darle un, eh, digamos, una, un paso más en cuanto a calidad, digamos, de los, de los, de los equipos pintándolos con una pintura, estas de antioxidante o alguna pintura protectora para que no podamos tener degradación del, 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 de las, lo que es la, la, los, digamos, los cerrajes, las, la ferretería de los equipos? Esos son temas de protección de, de, de los, de los cerrajes y todo eso, la parte fratería, pero no, no es que degrades ruido eso de irme, eso, sino. Es correcto. No, es correcto. No va a pasar. Perfecto. Este, bueno, no, Javier, este, yo creo que ha sido, este, amplia tu explicación el día de hoy. Y agradecerte una vez más por, por nuestra presencia, por la charla que nos acabas de brindar, por, sobre todo, por la predisposición a, a siempre cubrir las consultas técnicas de los, de los clientes. Eh, en lo particular, este, a todos los asistentes tenemos aquí el, el correo de Javier, Javier.delacruz.com y, eh, de manera interna nos vamos a comunicar nosotros desde ENT con cada uno de ustedes para absorber las consultas que puedan tener. Asimismo, este, compartirles, comentarles que en nuestras redes sociales vamos a compartir la grabación de este video para que ustedes puedan tener a la mano, la, digamos, las indicaciones y las recomendaciones que Javier nos ha compartido. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Gracias, Javier, por, por tu disponibilidad. Ya. Ok. Gracias a todos. Cuídate. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.